...años, una edición especial, un colectivo de fotógrafos que retrató a 196 personalidades uruguayas junto a las imágenes de los desaparecidos en dictadura y en un año además particular por los 25 años de la marcha y porque además esta marcha este año va a ser virtual, porque por esta pandemia no se va a poder marchar de forma presencial. Y vamos a hablar con el fotógrafo Pablo Porciúncula de este proyecto. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido. Hola, buen día. Buen día. Bueno, nos toca por lo menos con Leo conocerlo de cerca porque participamos de este proyecto de este año, de lo que está haciendo el colectivo. Contale a la gente de qué se trata. Bueno, la idea de Imágenes del Silencio fue trabajar con 196 referentes de la sociedad uruguaya abrazando a cada uno de los 196 desaparecidos que hay hoy en Uruguay. La intención general era, bueno, poner el tema sobre la mesa. Esto viene siendo un proceso que se inició hace un año, en realidad, exactamente hace un año, y se empezó a fotografiar como en agosto del año pasado y en el 6 de noviembre apareció la primera foto en las redes. De ahí hemos hecho una cuenta regresiva que va a llegar hasta el próximo 20 de mayo. Y la intención era tener el tema y convocar a la gente que nunca había pensado o reflexionado sobre esta causa. Por eso recurrimos a referentes de distintos ámbitos de la sociedad. Algunos son mediáticos, otros no lo son, otros son de pequeños grupos o colectivos, intentando llegar a la gente con la que se vinculan, a ese lugar. Para, con la idea final de que todos somos familiares, esa es la consigna de familiares, y bueno, todos acá tenemos la posibilidad de participar, de dar la cara y de encontrarnos sosteniendo estos retratos de los desaparecidos. Faltaba un poco de conciencia en algunos sectores de la sociedad como para impulsar, digamos, tener que volver a poner sobre el... como retomar, digamos, esta conversación que sí es sumamente vigente, pero quizás en algunos puntos está como más apagada. Sí, yo creo que es un tema que tiene como momentos de altos y bajos, ¿no? Me parece que hay gente que tiene la sensación de que es un tema terminado. Claro. Y esa gente es a la que hay que decir, bueno, esto no es un tema terminado. Hay 196 familias que todavía están esperando respuestas sobre los seres queridos. Además, Pablo, intentaron que esto fuera más allá de una foto y una pose, ¿no?, en cuanto a el compromiso, por lo menos, con la persona que se iban a fotografiar de cada uno. Sí, sí. Contanos cómo fue eso y cómo reaccionaron. Me han dicho que varios se quebraron, que hubo momentos ahí fuertes también. Sí, porque fue... La idea era salir como de la idea general del desaparecido y que el trabajo a nivel del retrato fuese de encontrarse con la persona que fuese desaparecido. Ponerle un rostro, digamos. Ponerle un rostro. Y además que se conociese. Encontrarse, sí. Que se conociese, ¿no? Ese encuentro, ese abrazo. Que uno no abraza un cartel, que uno esté abrazando a una persona. Para eso, la secuencia del trabajo era... Los retratados llegaban, se encontraban con un audio que daba una pequeña reseña de esa persona e inmediatamente comenzamos a hacer la sesión de fotos. O sea, que escuchaban su historia antes de... Exactamente. Eran dos minutos en los que se escuchaba, por lo menos, el final de su historia, ¿no? Porque además te podía pasar a historias que son muy conocidas y otras que de repente quizás la persona que iba a fotografiarse no sabía quién era la persona desaparecida. Sí, porque la idea además era justamente la gente que llegaba a fotografiarse le tocaba a quien le tocaba, ¿no? Nosotros le entregábamos el retrato y esa persona lo sostenía por ese tiempo. Entonces, esa fue la búsqueda. Una cuestión realmente cercana con la persona a la que uno estaba sosteniendo. Por ahí que trabajábamos. ¿Y creen que lograron los efectos que se proponían? Sí, definitivamente sí. Nosotros cuando empezamos con este trabajo, Anabella Balduvino, que es una de las fotógrafas con las que trabajamos, ella planteaba que con llegar a una sola persona que nunca se hubiese cuestionado sobre este tema, ya el proyecto estaba bien. Y hemos llegado a más de una. Realmente hemos llegado a más de una. Y la devolución que hemos tenido de esto ha sido súper importante. ¿Cómo fue la elección de las personas que aparecen? La elección tiene que ver con esto de poder abrir el abanico a una universidad. La universidad del maestro Tabárez, digo, se pasa por todos lados. Por todos lados. Bueno, ese era el intento, ¿no? Encontrar gente, eso, gente muy mediática, que podía llegar como masivamente, pero también de los pequeños colectivos. Encontrar religiosos, encontrar deportistas, encontrar todos, todos los que podían estar. Representar a la sociedad lo más posible. Exactamente. Salvo políticos partidarios, ¿no? Esos fueron los únicos excluidos del proyecto. En la línea también que tiene familiares de no hacer de esto una causa política partidaria, sino de trabajar realmente como un tema de derechos humanos. Que va por derechos humanos. Además, digo, en este caso, en campaña, todos los partidos políticos han dicho de continuar con la búsqueda de los desaparecidos y llegar a la verdad. Por lo menos es lo que se dijo en campaña. Bueno, estamos hoy con el planteo de la duda de muchas cosas. Pero, digo, es lo que se dijo en campaña. Y, de hecho, empezaron las excavaciones ahora nuevamente. Sí, sí, sí. Pero fuera... Digo, más allá de eso, la información de lo que piden familiares en todos estos años no ha llegado mucho más, ¿no? No mucho más. O sea, ha dado mucha vuelta en círculo. De verdad que fuera del plano político partidario. Me parece que esto hay que entenderlo definitivamente como un tema de derechos humanos y como de la esencia humana. Realmente como de la esencia humana. Porque acá tenemos 196 familias que no saben el destino de sus seres queridos. Y además, familias que donde en muchos casos van quedando los hijos porque los padres fueron muriendo. Porque obviamente el paso del tiempo lleva a que las personas ya no estén muchas de ellas de las que lucharon durante estos años. Ustedes obviamente cuentan con el apoyo de los familiares. Sí, hemos contado con el apoyo de los familiares. Nosotros les planteamos el proyecto y la verdad que nos han dejado trabajar con una libertad absoluta. Eso te iba a preguntar. ¿Te dijeron este sí, este no? No, para nada. Para nada. De hecho, familiares... Nosotros habíamos trabajado hace cinco años, también un poco en coordinación con ellos, pero familiares fue súper generoso con nosotros. Nos habilitó... Bueno, los retratos son los que con los que se marcha cada 20 de mayo. Nos los entregaron para que trabajásemos. Nos habilitaron a trabajar la margarita, que es su símbolo. También la sesión de derecho de imagen que hacía la gente, que se retrataba, estaba avalada por familiares. Ellos nos dieron... Fue como un gran paraguas, pero nunca nos puso condiciones. La foto juega un rol sumamente importante en la previa a la marcha. ¿Cuál es el rol que van a jugar durante la marcha? Y sobre todo considerando también que va a ser virtual, que va a ser como en otro formato. ¿Cuál es como la idea de poder generar como esa... Habían como invitado a subir imágenes, que cada uno participara desde su casa, pero si se va a generar como alguna suerte de interacción o de algún tipo de... Aportando a esa pregunta, hubo algo como medio visionario en el sentido que nadie previa que iba... Totalmente. Y que esta movida por lo menos llevó a que... Se transformó en algo central, la realidad. Claro, y que jugó en el terreno que ahora estamos jugando de la virtualidad, digamos, en cierto sentido. Sí, sí, sí. Casualidades, coincidencias. Yo me alegro mucho que el proyecto haya andado durante todo este tiempo, porque, bueno, entre otras cosas, pudo fortalecer y armar una red importante. Y ahí nos podemos llegar a mucha gente. En este momento, imágenes de silencio tienen como... Estamos como en dos patas, digamos. Por un lado, las que son efectivamente del proyecto, y eso tiene que ver con una exposición de fotografías que se inaugurará el 20, en la Fotogalería de la Unión, con el CDF, con tres cubos que van a estar a partir del 20 recorriendo algunas plazas de Montevideo, y con lo que fue el origen de todo esto, que era una pegatina tradicional. O sea, eso es lo que tiene que ver con imágenes. Lo que ha pasado ahora es que estamos colaborando con familiares desde otro lugar. Entonces, algunas de las acciones que está tomando familiares, también el equipo de Imágenes del Silencio está trabajando. Lo de la marcha virtual es lo que se conoce. Una acción en la que se va a convocar a la gente a expresar su presente desde sus casas, atendiendo a la pandemia, y se va a transmitir por algunas radios o por algunos medios la lista de los desaparecidos. Y entonces, a cada uno de esos nombres se va a responder con un presente. Esto es lo que se hace en la marcha, además. Es como la forma de que la gente manifieste ese presente que también en nuestras redes de Imágenes del Silencio ha sido la palabra que siempre ha surgido. Y en algunos lugares estamos pensando proyectar algunas imágenes. No son los retratos de imágenes del silencio que hemos visto en las redes, son otro encuadre, otro trabajo, en el que solamente van a estar los desaparecidos, porque es el día en el que se les rinde homenaje a ellos y se reflexiona sobre ellos, no los retratados que los portan. Entonces, ahí tenemos otro cuadro diferencial. Nosotros teníamos la idea de, en Imágenes del Silencio, teníamos la idea de, llegado al 20, bueno, corrernos, porque es un día que es de familiares exclusivamente. Y bueno, pero esta coyuntura nos tiene trabajando. Claro. ¿Alguien dijo que no? Sí. ¿Sí? ¿Muchos? No, no muchos. Y es parecida la pregunta, ¿por qué? En base a qué argumento a... Disponibilidad, falta de ganas. A que cree que el tema lo compromete políticamente. No, y hubo, no fue mucha gente la que dijo que no. Alguna gente dijo que no. Y otra gente quiso darnos una explicación que la verdad nosotros no pedimos en ningún caso. Pero no fue mucha gente la que dijo que no. Hubo gente que no contestó, esa me preocupa más. Que fue cero respuesta, eso es como incómodo. Lo otro, está bien. Claro. No, en base a lo que te preguntaba Leo, si hay gente que dice que no, porque bueno, quizás hoy decías, no hay nadie, político partidario. Hablábamos también que, bueno, que todos los partidos en campaña hablaron de la búsqueda, de seguir, de continuar con la búsqueda. Y en una entrevista que creo que fue en Montevideo Portal, dijiste que estas personas en realidad fueron muy valientes las que pudimos participar, porque las redes sociales son como muy crueles hoy en día. Y también hablaste de la buena recepción. Pero puede pasar también, o que se critique desde un lugar, o que los partidos políticos den una cosa, pero no sus votantes, sus militantes, y quizás no están de acuerdo. ¿Eso sí les llegó que alguien diga, mirá, prefiero no comprometerme? Sí, en algún caso sí, en algún caso porque... O si hubo respuestas en las redes sociales donde hayan críticas. Porque tuvieron miedo con que aparecer en esta causa les perjudicase en su vida personal, particular, comercial, por ahí. Pero realmente fue poca. Entonces yo valoro mucho más la gente que dijo que sí, sabiendo también que los podía complicar. Y también la gente que cuidó el proyecto, que nos dijo, miren, yo quiero estar, pero capaz que mi imagen los complica. Pero quiero estar. Y esa gente estuvo. Entonces esa gente, la verdad es que yo le tengo un agradecimiento especial, porque sabía que le iban a pegar las redes, son súper crueles, es verdad, son súper crueles. Y además hay una cosa de querer escuchar, querer ver lo que yo opino. Entonces, todos mis referentes están bien, los de los demás no. ¿Y alguien que se haya arrepentido? Que haya ido después de decir, no, mejor no me pongas, no me uses. No. No pasó. No. Claro. Pablo, vos sos fotógrafo, trabajaste en prensa, seguís trabajando, tengo entendido, en prensa todavía. Sí, sí. ¿Cuál crees que es el poder que tiene la fotografía como herramienta para poder dar este tipo de mensajes? Y que la diferencia, quizás, de un afiche de, no sé, de diseño gráfico, un video multimedia, un recuento de archivo de elementos, ¿cuál crees que es el peso o el valor que tiene la fotografía como herramienta en una circunstancia como esta? Bueno, creo que la imagen y la fotografía fija en particular tiene que ver con las emociones. Va directamente ahí. Y eso nos devolvió en este proceso el valor, ¿no? Uno, como fotógrafo Ricardo Gómez, que es otro de los compañeros del proyecto, hace unos días decía, los fotógrafos siempre queremos movilizar a partir de nuestras imágenes. Y vaya si este proyecto va movilizado. O sea, podríamos realmente sentir como tranquilos en ese sentido. También lo que creo es que lo que le puso valor al proyecto es que el acto creativo tenía que ver con el encuentro con el otro. Esto no fue que Anabella, Federico Paniza, Elena o yo, somos unos iluminados. Esto tuvo que ver con que la gente que fue a participar se comprometió. Y entonces, realmente, el proceso creativo del encuentro con el retrato, del gesto que se podía componer ahí, surgió ahí, fotográficamente hablando. ¿Pero lo imaginabas antes que iba a ser ese gesto que iba a tener tanta fuerza en esas fotos? Lo esperábamos, lo esperábamos. Pero no creo que lo imaginásemos como sucedió. Lo que nos pasó con imágenes, por ejemplo, supongamos que trabajamos con un promedio de 20 fotos, más o menos. Y la verdad que la mayoría de las fotos están en los primeros cuadros. La mayoría de las fotos en los primeros cuadros fueron los que elegimos. Que estaba ahí el trabajo. Nosotros trabajábamos en dos líneas, una que tenía que ver con el abrazo, que venía inmediatamente después de escuchar el audio, y otra que tenía más que ver con una demanda. Y ese era el esquema que teníamos armado. Pero la verdad que la vuelta de los retratados fue importantísima para el libro. Sí planificaron, me imagino, qué foto le iban a dar a qué personalidad. No. ¿No tampoco? No, no, no. Después que me fui me quedé pensando si era que te iban dando en el momento o lo habían pensado. Fue al azar. Mirá, el único caso que hubo una cosa anterior fue en el caso de Sturla, que él pidió que nos comunicásemos con la familia para confirmar que la familia no tuviese problemas y que él lo sostuviese. Mirá. Fue el único caso que hubo algo previo, digamos. Claro, no, porque hoy dijiste algo así, pero después me quedó la duda si, bueno, en el de Sturla. No. Si en alguno de los cruces salían. El resto fue al azar. Y además nos encontramos que también jugó en esto de lo que después fue la creación, nos encontramos con un montón de casualidades. Gente que estaba sosteniendo un retrato de alguien que tenía la misma edad de su hijo, que se llamaba igual, que tenía la misma edad cuando desapareció, que había nacido el día de su cumpleaños, que compartían profesión. Y bueno, si uno recorre esta galería, empieza a encontrar un montón de gestos de caras que son parecidos. Sí, sí, casualidades. Para los que no se les pone la piel de gallina. Sí, bueno, a mí me pasó. Con esas facilidades se les pone la piel de gallina. A mí, de los que participamos, a mí me pasó. Y yo, de hecho, fui con mi hija. A mí me acompañó mi hija a sacarme la foto. Y me tocó la mamá de Victoria de Anatole, además, una de las historias. Digo, y uno se pone en el lugar de madre, en el lugar del hijo, en ver a tu hijo ahí. Digo, se te da vuelta toda la historia, por supuesto. Pero se jugaba desde ahí, ¿no? Claro. Yo creo que el trabajo fue desde ese lugar, desde ese encuentro al final. Sí, de la empatía. Claro. Absolutamente. Está buenísimo, Pablo, el laburo. Felicitaciones. La verdad que sí, un equipo además de fotógrafos que trabajó. Es un precioso equipo. Hemos compartido otras instancias y se aprende muchísimo más. El trabajo es arduo, porque, bueno, ustedes pidieron una partecita. ¿Cuánto estaban más o menos con cada uno? 20 minutos. 20 minutos. Pero la edición, teníamos jornada de edición que eran de 12 horas. Y esta, no, esta, no, mejor esta. Sí, sí. Y además somos súper críticos, sí. Sí. 20 minutos, pero con charlita por medio, café, galletitas, no faltaba nada. Sí. Pablo Porcíncula, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, vamos a cambiar de...